Este es un artículo que lo leí en el 2012 para un clínico patológico. Me abrió la mente en varias cosas. Primero, en definir cómo es una encefalitis. Y segundo, que es lo que voy a enfocar más que todo, es a las etiologías de las encefalitis. ¿Cómo define encefalitis? Mira, hace 20 años. En 2010 se publicó, pero el estudio se hizo en 2005-2006. Alteración a la conciencia, ¿no? Y no solamente el nivel de conciencia, sino también irritabilidad, cambio de personalidad y cambio en el comportamiento. Obviamente que persiste por más, o sea, no es transitorio, ¿no? Persiste más de 24 horas. Y dos o más de los siguientes síntomas. Fiebre, que sugiere una infección, ¿no? Encefalitis infecciosa. Convulsiones o, y, o, perdón, algún signo focal. Que alguien puede simplemente ponerle finitoína o diagnosticarla, etiquetarla como se ve. Bien, pleocitosis, para lo cual, obviamente, tienen que hacer función lumbar. No hay otra forma. La única forma de saber si el paciente tiene pleocitosis es con líquidos de valor de actividad. ¿Y qué más? La normalidad es en la neuroimagen. No solamente tomografía, sino resonancia. El problema es que nosotros, acá en el Baixa, no tenemos resonancia. Por suerte, tenemos tomografía, o sea, en el hospital propio, el hospital de diciembre de 2019, aunque es una época que se malogró, ¿no? Pero ya está funcionando de nuevo. Ojo, ¿no? No es que ya, yo tío la imagen y espero sentado a que el informe llegue, ¿no? Tengo que ver la imagen. Buscar los signos que yo estoy pensando. O sea, cuando se ve, ¿dónde está? Tiene mi plegia, ya, ya se va al medio. Entonces yo tengo que ir a buscarlo, no esperar el informe. Y el heterosofalograma, bueno, puede ayudar, pero no es muy específico, tampoco sensible, pero se puede hacer bien, ¿no? Pero, ojo, es 12 de 5, ¿no? No tiene que ser los 5. ¿Y qué encontraron en este estudio? Las causas. A la cabeza, sí, pues, infecciosas. Más del 40%, pero no es nomococo, no es meningococo, es virus, es herpes. Ahora, ¿cómo detecto esto? No es con un test de hada, ¿no? No es con un grami cultivo. Esto es con PCR. Entonces detectas el herpes y, ojo, miren, en Inglaterra había tuberculosis. Quizá acá sea mayor un poco, no lo sabemos. No sé si lo vamos a saber alguna vez. Varicela, es retococo, enterovirus. El 21% de encefalitis eran autoinmunes. Estamos hablando de 2005-2006. En esa época no se conocía más que solo el anti-NMDA y los canales de potasio, que eran el eje I1 y I1+. Pero aún así, era la segunda causa. Y un grupo, casi de 40%, no había causa conocida.